Mis compañeros del grupo de seguridad me han pedido que para esta nueva píldora técnica os hable de la ciberseguridad. El nombre es bastante descriptivo, ¿no creéis? Se trata de la seguridad destinada a proteger los equipos informáticos, las redes y los propios datos. Es por eso por lo que decimos ciber, es decir, relacionado con informática y seguridad. ¿Qué tipos de ciberseguridad tenemos? Bien, pues tenemos la seguridad de red, que nos sirve para protegernos de los intrusos. Tenemos la seguridad de las aplicaciones, que mantiene el software y los dispositivos libres de amenazas. La seguridad de la información, que protege la integridad y la privacidad de los datos. La seguridad operativa, que determina qué usuarios pueden acceder a qué recursos. La recuperación ante desastres y la continuación del negocio, que definen la forma en la que una organización responde ante un incidente de ciberseguridad. Y por último tenemos la capacitación de usuarios, que se enfoca en dar herramientas y conocimientos al eslabón más débil, a nosotros los usuarios. ¿Cuáles son las principales fuentes de amenazas? Pues, como decía antes, los usuarios somos el origen de la mayor parte de los problemas de seguridad que hay, con las cosas que hacemos, muchas veces sin dárnos cuenta. Los programas maliciosos, software creado específicamente para perjudicar al sistema, para hacer uso ilícito de los recursos, para robarnos datos. También los errores de programación, errores que puede haber en el software que utilizamos, en el sistema operativo que utilizamos, y que en sí mismo pueden suponer una vulnerabilidad al sistema. Los intrusos, que son personas que consiguen acceder a recursos a los que no están autorizados. Los siniestros, es decir, una mala manipulación o un desastre como un robo, un incendio, una inundación, pueden implicar pérdida de material o de información. Y, por último, tenemos también al propio personal técnico interno, que puede ser el origen de la amenaza porque, no sé, tengan algún problema con la organización o porque tengan algún otro tipo de intereses. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cuáles son las buenas prácticas que podemos seguir? Pues, lo primero es actualizar el software, tanto el que utilizamos como el del propio sistema operativo. Tenemos que aplicar todos esos parches de seguridad que se van desarrollando para protegernos de los errores que se vayan detectando. Tenemos que utilizar un antivirus o un anti-malware. Es necesario mantener estos actualizados para tener siempre el mejor nivel de protección. Tenemos que utilizar contraseñas seguras. Es importante que sean contraseñas que seamos capaces de recordar, pero que no sean fáciles de adivinar o fáciles de romper con un programa automático. Tenemos que tener mucho cuidado con los adjuntos y con los enlaces que recibamos en correos electrónicos. Si recibimos un correo electrónico de un origen que no conocemos o incluso si el origen lo conocemos, pero el correo es sospechoso porque nos hablan de un tema del que no sabemos nada, no tenemos contexto previo, está escrito en otro idioma. Hay que sospechar siempre de estos correos. Si es alguien que conocemos, nos ponemos en contacto con esa persona, le preguntamos si nos han mandado ese correo con el adjunto o con el enlace y entonces lo podemos abrir tranquilamente. Pero sin estar seguro, nunca hay que abrirlo porque podrían infectar nuestro equipo. Y por último, mucho cuidado con las Wi-Fi abiertas en lugares públicos porque realmente estamos pasando todos nuestros datos a través de ellos y podríamos estarnos exponiendo a algún tipo de ataque, como por ejemplo de Man in the Middle, en el que están interceptando y modificando el tráfico que mandamos a través de ellos. Espero que os haya resultado interesante esta charla. Ha sido muy de alto nivel, pero si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, por favor enviádnoslo. Nuestros compañeros de seguridad estarán encantados de contestaros cualquier cosa que queráis. Muchas gracias y un saludo.